Al conmemorarse el Día de la Tierra, niños del Club Infantil Peruano-Alemán, leoncitos del Judán. Participaron este martes en una actividad de reforestación en la Plaza Central del Distrito de La Habana de Chilcaio, hasta donde llegaron en compañía de sus padres. La responsable del Centro Educativo, Sammy Sandoval, manifestó que por motivos de los eventos climatológicos, no pudieron realizar esta jornada el Día Central de esta fecha importante, por lo cual tuvieron que suspenderla. Somos un club donde tenemos niñitos en pre-kinder y estimulación temprana. Así como sabemos, ha sido el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, pero por motivos climáticos no hemos podido salir a desarrollar esta actividad. Sin embargo, los niñitos no podían quedarse con las ganas, ¿verdad? Se postergó. Sí, se postergó y estamos realizando el día de hoy, porque como sabemos, todos los días son muy importantes para cuidar la tierra, no tiene que haber un día especial. Los niñitos, que en este momento han podido venir 20 niñitos acompañados de su papá y de su mamá, y hemos venido desfilando, haciendo un pasacalle desde la institución hasta la plaza de acá de la Banda de Chilcaio, con el apoyo de la municipalidad, que nos han proveído de parte del vivero. Las plantitas, y están cada uno de los niños, previa explicación, dada por la persona encargada a sembrar sus plantitas. La educación en cuanto a la conservación del medio ambiente en esta etapa del desarrollo de las personas es muy importante, profesora. Muy importante, muy importante que desde bien pequeñitos enseñarles el cuidado, sembrarles a ellos también el amor y el cuidado por las plantitas y el medio ambiente. La educadora refirió que fueron 20 niños que sembraron, posteriormente volverán para ver cómo avanzaba su crecimiento. Resaltó que los niños se mostraron muy contentos y felices al contribuir con el medio ambiente. Bien, tenemos varios tipos de plantitas, como las chabelitas, por ejemplo, entre otras plantitas ornamentales. Están participando en este momento 20 niñitos, quienes han venido acompañados de las mises, y así como sus papitos. Ahora, ¿tienen planeado de repente alguna otra actividad medioambiental que a través de la institución educativa van a impulsar con los niños? Claro que sí. Por ejemplo, el Día Mundial del Agua también hicimos un pasacay, concientizamos tanto a los papás como a los niños sobre el cuidado de este valioso líquido elemento, ¿verdad? Y así, cada que tengamos la oportunidad vamos a seguir inculcando a los pequeñitos. Y muchas gracias a la Municipalidad, el Distrito de la Banda de Chilcayo, por sumarse a este trabajo. Ahora, los niños han estado esperando con muchas ansias esta actividad, porque se nota que han estado recibiendo la capacitación anteriormente para realizar esta actividad, Sí, como han podido ver, ellos cuidan mucho las plantitas, les dan su besito, ellos expresan de esa manera su amor a las plantitas, ¿verdad? Y ahorita muy contentos están haciendo el sembrado y vamos a venir a ver, posteriormente vamos a planificar un día para venir a ver cómo van creciendo sus plantitas que ellos mismos han sembrado. ¿En la institución educativa tienen algún proyecto medioambiental que estén desarrollando también, que al igual que esto puedan desarrollar las capacidades de los estudiantes? Tenemos pensado, tenemos pensado ubicar un área donde podemos hacer un plan de especie de reforestación o de desenvolvido de plantas ornamentales, donde ellos mismos puedan seguir el crecimiento y el desarrollo de las plantitas que cada uno... ¡Gracias!